El Ministerio de Educación impulsará nuevas carreras para estudiantes de diversificado en el interior del país. Con el fin de beneficiar a los estudiantes del área rural, el Ministerio de Educación busca implementar 12 nuevas carreras para el nivel de diversificado. Hay polos de desarrollo en los diferentes departamentos que no han sido estudiados adecuadamente. Por ejemplo, hay regiones cafetaleras, hay regiones azucareras, hay regiones puramente de turismo, hay regiones que se dedican a la pesca, por ejemplo. Y ninguno de los graduandos sale con una preparación para ese eje de desarrollo propio de la región. Los primeros departamentos que iniciarán a impartir parte de estos cursos son Altavera Paz, Izabal y Quiché. Si el año entrante 2017 tenemos implementadas las primeras 10, aunque suene ambicioso, esperaríamos que para el 2019 tuviéramos perfectamente regionalizado y funcionando las 28 familias ocupacionales que el estudio nos indica zonas apropiadas. Otras de las carreras que podrían ser incluidas son turismo y hotelería, industria de productos alimenticios, transporte y mantenimiento de vehículos.